No, 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 se va a escapar, se va a escapar el detrás de ti, detrás de ti imbécil, y me caí, no puede ser, me haya caído de la manera más tonta, de verdad, aunque lo puedo pillar por aquí, a ver. Si, si, te voy a pillar chaval, te voy a pillar, atención, si lo mate, no pudiste subir compañero, y subimos de nivel, oh, el ataque especial de festín chaval, mira, mira como se pone chaval, todo el, todo mi cuerpo rojo, es una pasada esta hora, madre mía, este ataque, a mí sin skills, vale. Lo que se me ha desbloqueado el ataque del simbón de hoja, los ataques que se hacen con el botón R1, igual para dejar de jugar a la habilidad del personaje, cuál botón será el botón R1, pero cuando no me sentéis, aquí en el botón R1, la habilidad, esta de R1, ya digo, cualquier personaje, consume un huevo de mana, o sea, es que te da, ¿cuánto te puede consumir? La mitad del mana, por lo menos. A ver, 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 a ver. Lo malo es que las torres, o, o el núcleo que ese, digamos, se dejen en subir el núcleo, para que así gane a su tierra, ¿no? A ver, 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 a ver ¿Me dejan subir? Como que cuando reaparezca me dejarán. Qué raro, porque siquiera me dejaba... Me dejaba subir las habilidades cuando estaba muerto. Pero bueno, a ver. Ah, ahora sí. Qué raro. Esto lo han actualizado, ¿eh? Porque antes me dejaba subir las habilidades cuando estaba muerto. Cosa muy rara, la verdad. Pero bueno, se me acaba de equipar otra carta. Me acaba de dar un tirón de lag, por favor. Que no se haya notado en la grabación. Así que bueno. Ah, está en tiempo. Vale, vale. Sí, le han puesto, como estáis viendo abajo a la derecha, que hay 30 segundos para que se vuelva a recuperar la habilidad especial, ¿no? Que es la habilidad más fuerte del personaje. Que es con el botón asignado en triángulo, ¿no? Y bueno, es la habilidad la más espectacular, ¿no? De cada vez. Vamos a salir. Matando a este penal. Ojalá pudiera golpear más rápido, ¿no? Pero es que el ataque normal es así, tarda. Tiene su tiempo en el cabullo. ¿Qué es lo que me imagino, tío? Tuma, chavo. Y le maté al tío con el ataque a este tío al mal. Soy el puto amo, ¿eh? Soy el puto amo. Ojalá. Vale, vamos. Vamos, chavaladores. Chavaladores. Vale, vale. Están bajando vida a la torre Si me baja la vida a la torre me baja Lo que no, el mejor es que Me queda poquito No me está disparando, mira por qué Me está disparando, mira por qué Me mata, me cago en todo Me cago en todo, hermano, en serio Y a mis dos compañeros no les hice una puta mierda Mira, tienen la vida aquí ¿Qué le pasa a la torre? Que se me ha caído, ¿eh? Vamos a hacer un compañero de cheque Me encantan los enanos con las hachas, tío Están en un bukaque ahí Hacen pling, 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 pling Todo pegando en el mismo tipo Una pasada Vana a la mantiña Aumenta el daño y el mana Vamos, chaval Ahí está Bueno tío, esos tirones, de verdad Bueno, ahí estáis viendo a la derecha Que uno ha activado ya la votación para rendirse Que poca fe tienes en nosotros, ¿eh? Me cago en la puta Vámonos, compañeros Vámonos ¿Cómo en todo? ¿Cómo huye? ¿Cómo huye? He hecho todos los ataques O sea, y le he bajado de la mitad de la vida nada más Y me voy a morir Dime que hay alguien que le remate, por favor Dame la alegría No, y este se vuelve porque no me queda vida ¿Cuántos somos? Vale, sí, estoy yo muerto Vale, otro compañero mío también Hay otro que se le ha caído la conexión ¿What? Lo estáis viendo aquí, que lo estoy señalando Hertly, YOLO Jugando en PC, se le acaba de caer O sea, este que se ha tirado de cable, no puede ser No puede ser que se le haya caído la conexión Es imposible En PC Master Race, tío, es imposible Que se le caiga la conexión, vamos O sea, eso ya es Eso ya es... Vale, están viniendo aquí Están atacando los señores Están atacando nuestro núcleo ¡Vamooos! ¡Mátalo! ¡La fuma, chaval! Creo que lo maté yo... ¡Sí! Lo maté yo, chaval! No, 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 no 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 Pero me cago en duele ¿Que alguien me acaba disparando? Madre mía toda la vida que me ha bajado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está jodida, eh. Está jodida la cierra. Me pongo por culo. Por qué no le saco. Como no le saco. Núcleo de 38, pero no te lo bajas. Cuéntame, no te lo saco. ¡Un minuto! ¡Núcleo de 38 pero no te lo bajas! ¡Un minuto! ¡Un minuto! Me revientan. ¿Qué dices, tío? Si me revientan los primóviles en él. Claro, así yo también, ¿no? Hijo de puta. Me estoy golpeando. Pero no lo puedo fijar porque como todavía esta meta, entonces hay gente que no sabe jugar a la otra cara del juego. Menos me ha caído en un tutorial, ¿no? Cuando nos vamos a hacer un tutorial. Vamos a parquear con nadie. Abandon de arriba. Si te dejo que eso es posible. No tengo ni idea de aquí. ¡No cambiamos a hacer eso! ¡No cambiamos a hacer eso! ¡Vamos a hacer eso! ¡No, vamos a hacer eso! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Este es un jugo tenis Chicos, esto es algo que yo me estuve riendo mucho cuando la estaba editando El grito que pega ahora a mi personaje, o sea, lo vais a ver dentro de poco ahora Es increíble O para que no pueda... Pero habéis escuchado ese grito de peli de terror O sea, ya digo, increíble Me quedo flipando, yo he dicho ¿Pero esto qué? Pues nada, sería eso Derrota Me cago en la puta De verdad, no sé No sé qué estaba haciendo mi equipo, te lo juro Te lo juro que no sé qué es lo que estaba haciendo mi equipo Para que hayamos perdido, no lo sé Sinceramente, no tengo ni idea Así que bueno, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado A mí se me está yendo adelante ya Así que bueno, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Bueno, ya Bueno, cuando entráis en mi canal Ya te digo, tenéis ahí mis redes sociales Y todo eso Y bueno, si os ha gustado Dejadle un like, ¿no? O sea, que menos, ¿no? Así que bueno, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.